¡Adiós, mira, eh! ¡Astos fuerte, gente! ¡Astos fuerte! ¡Mueve, tío! ¡Bien todos! ¡Recolocar el equipo! ¡Recolocar el equipo! ¡Mueve, tío! ¡Bien todos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡ 찧éjalo! ¡Apréstalo, éstor! ¡Apréstalo, éstor! ¡Ayuda, ángel, ángel! ¡Ayuda! ¡Astos pu CBD! ¡Mivel! Gracias. 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 ¡Jugamos! ¡Al partido! ¡Al partido! ¡Que queremos ganar! ¡No te pones el empate! ¡Venga! ¡Se acabó la tontería! ¡Quince! ¡Solo! ¡Solo! ¡Mario! ¡Solo! ¡El último! ¡El último! ¡Suskilo! ¡Que tira! ¡Hay que mencionar! ¡Vete Mario! ¡Vete Mario! ¡No gusta! ¡No gusta! ¡No gusta! ¡No gusta! ¡No gusta! ¡No gusta! ¡No vale que no queda nada! Lo sacamos de Ciudadón. 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 ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete!